Horóscopo de Scorpio para hoy, miércoles, 20 de diciembre de 2023. Tendrás noticias favorables sobre un proyecto laboral que estabas esperando, Scorpio. En el trabajo te falta creatividad, echa mano de tu imaginación para mejorar. En el amor, es un buen momento para conseguir el apoyo que te hace falta de tu pareja. Pasarás tu tiempo libre junto a la familia y tendrás momentos muy agradables. Una actitud más positiva de tu parte mejoraría tu salud. Intenta no precipitar las cosas, dale a cada asunto su tiempo. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.